¡Hola, Barney! ¡Aquí estoy! ¡Hola, Mel! ¿Estás aquí? ¿El sol brilla? ¡Es el mejor día posible! ¡Es el peor día! Bibi y Babybob no comparten los columpios. ¡Se los pedí, por favor! ¡Pero no quieren compartir aún! ¡Ay! ¡Yayinna! ¡Oh! ¡Me enoja! Veo que estás frustrada. ¿Quieres hablar al respecto? ¡No! ¿Quieres cantar al respecto? ¿Cantar? ¡No comparten! ¡No es justo! ¡No lo saben! ¡Todo lo que tengo es tuyo! ¡Lo que es mío es tuyo! ¡Es justo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh-huh! ¡Se ve divertido! ¿Puedo cantar ahora yo, por favor? Bueno, me estoy divirtiendo, Barney. No estoy lista para compartir. Bien. No hay problema, Mel. Es tu decisión. ¿No estás molesto? No. Hoy puede ser lo que tú elijas. Y sé que elegirás compartir cuando estés lista. ¡Vamos! ¡Hay que cantar juntos! Si escuchas lo que yo pienso. Si escuchas lo que yo pienso. Si escuchamos lo que ambos pensamos. ¡Respeto hay! Al oír, me sabrás, ¿qué hay en mi interior? ¿Qué me siento? Si me escuchas, demuestras tu amor. Me muestras, ¿qué importa? Escuchar, ¿qué pienso yo? Y me oyes, pues sabes que esto es de todo. Si escuchas lo que yo pienso. Si escuchas lo que yo pienso. Si escuchamos lo que ambos pensamos. ¡Hay diversión! Al oírme serás como un buen dip en mí. ¡Tortilla! Las rayas en mí. ¡Zebra! Si me escuchas, serás como ese queso en mí. ¡Pizza! Quizantes en mí. ¡Refri! Si escuchas lo que yo pienso. Si escuchas lo que yo pienso. Si escuchamos lo que ambos pensamos. ¡Demostramos amor! Tu turno, Barney. Gracias por compartir, Mel. Sabes, Bibi y Babybob no tenían que compartir solo porque lo pedí. Lo harán cuando estén listas. Gracias, Bibi. ¡Me encantó! ¡Compartiré este día contigo!